Antes de empezar, quiero invitarlos a todos a escuchar una parte de lo que será la canción Curiosidad del artista Jordi, canción que será próximamente estrenada este 1 de noviembre. En la descripción tendrás el enlace de este previo y sus redes sociales para que estés atento cuando este tema por fin salga. Tengo la curiosidad de saber si tú me quieres, como yo te quiero a ti, es que me estoy muriendo por ti. Coscuyola publicó una foto junto a Karol G, presuntamente con una doble intención. Este encuentro parece haber ocurrido la noche de ayer en un concierto en Cali, Colombia, donde ambos se presentaron. En la descripción puso un emoji de una especie de diablo que Gaber y Calcaranuel siempre utiliza, esto acompañado de uno mandando un beso. Los comentarios están limitados y solo pueden comentar sus allegados, quienes aprovecharon la oportunidad para reírse y también tirarle a Noel. Por su parte Noel publicó las siguientes historias. La enfermedad que tú tienes se llama envidia, eso no tiene cura. Yo soy millonario, yo suelto un ticket y le digo a los diablos que brinquen, y van a brincar hasta que yo les diga que no brinquen más nada. Coscuyola contestaba diciendo, si tuvieras tanto ticket, no cogerías los relojes fiaos en el ruso. Hay que ser humilde, aquí todo el mundo tiene ticket. Cuando tú quieras sube tu estado bancario a Instagram, que yo subo cualquiera de los míos, pa' que te quiten las ganas de roncar de chavos. Me estoy montando en un vuelo, si quieres lo hacemos ahora mismo. Millonario, lo han pedido a mí, yo cuento a todos. Vamos allá. Hay niños que nacieron en un caserío y se están criando en un caserío. De lamentablemente a veces uno no nace sellándome, uno no tiene nada. Uno solo quiere hacer dinero para poder ayudarlo a su familia. Y en esos caseríos y en esos barrios uno no tiene un ejemplo a seguir. El único ejemplo a seguir que uno tiene es un cabrón que vende droga, que eso te tú lo ves con dinero, con cabrones cabrones contra las mujeres, uno no quiere ser como ellos. por la última hora, la calle es una trampo del diablo, y uno se enamora de la calle, estás todo tu día por la calle y la calle no te da nada por atrás, a la larga te gritan todo, te miras preso muerto. ¿Verdad todo lo que yo tengo? Yo estuve en la calle toda mi vida y nunca tuve nada lo que tengo ahora mismo, y la calle yo la amo, pero yo odio la calle también, la calle a mí me hizo perder mis mejores amigos. Nunca dejé que nadie te haga que tú no puedes cumplir tus sueños, también mucha gente, nadie creía a mí, me decían que yo soy un loco, y gracias a Dios, miramos que estoy ahora mismo. Coscullo en la nota entrevista, esta vez en la música, dio detalles sobre su guerra con Anuel. Esa mente ágil, ágil. No, no empecemos con las tireras. ¿Cómo te sientes que te digan el, el, básicamente, te proclamamos aquí como el bullying de la música urbana, o sea, el que se mete contigo, básicamente, y perdona que te lo diga, lo haces quedar mal, lo aplastas, te lo vacilas demasiado de duro. Yo creo que eso, eso... Tú eres así, en tu personalidad, te vacilas en la escuela. No, yo no vacilo con eso, porque yo digo, mira, va a venir un día y me va a salir aquí y me lo va a hacer a mí. Claro. Pero yo, pero yo, pero yo, lo que es, en verdad siempre la gente sabe que yo lo que es como que me, me he defendido. O Mohamed Ali cuando peleaba, tú sabes que Mohamed Ali le jugaba con la mente a la gente, pues, más o menos es algo así. Es lo mismo. Tú sabes que la mujer embarazada está... Sí, no tiene problema. Y mi mujer es dominicana, que tú sabes que... Sí, sí. ¿Cuándo sacaba la tiradera esta? La tiradera. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya volviste otra vez a poner algo y yo, no es que yo puse nada, fue que me dijeron algo ahí. Y Jennifer es bien espiritual, por lo que hemos visto en sus redes. Y ella es una chica que siempre está como que mirando para el cielo, dando gracias a Dios. Sí, sí, en ese flow. Le deben dar gracias a Dios los exponentes a que está Jennifer, porque si no, Coscu sería un huracán. Sí, porque ella es el freno. Ella es el freno de este hombre. Eso pasa, mi esposa es lo mismo en mí, o sea, es mi freno. Si no, vamos a desbocar por ahí y no puede ser. Coscu, tengo que preguntarte esto, porque si no te lo pregunto, la gente decía, tú no le preguntas a Coscu, bla, bla, bla. Hubo como un virazón que iba a haber una segunda tiradera y ocurrió algo como que, ah, llamaste a los abogados. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, en verdad, a mí me está, yo digo la verdad, yo creo que el tipo en verdad, pues, quizás cogió esa excusa de que, ah, yo acabo de salir y, pues, la probatoria. Yo no sé si tiene probatoria o no, y yo no sé cómo es la vuelta, pero tú sabes cómo es, ¿no? Que si ya me están diciendo, que estoy caliente. Y en verdad, yo lo creo. Quizás el abogado le dijo, papi, no nos conviene esto, porque, recuérdate que la tiradera que él me hizo a mí, fue como, él se hizo como un autogol, ¿entiendes? Eso fue como que él mismo se tiró a él. Y me imagino que el abogado quizás le dijo, este, papi. Páralo ahí. No, sí, loco, páralo, porque tú lo que haces es tirarle a, bueno, yo no voy a decir ni a quién aquí porque no me van a demandar a mí también. Sí, 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 exacto. A ver, eso está bien fuerte, esa demanda de cinco millones de pesos. Eso digo yo, yo digo, si Taena le saca cinco melones yo voy a demandar, porque a mí me tiró más que Taena y yo voy a ver si saco por lo menos tres. Yo tengo daños psicológicos también. Ya mismo sale en el periódico, Coscu dice que tiene daños psicológicos en el desperote. Y que va a mandar a Anuel López.